¿Estás planeando ir a acampar pero no sabes por dónde comenzar? ¿No sabes qué cosas llevar o cómo hacerle para sobrevivir? Pues no te preocupes porque en este video te voy a ayudar. Acampar es una de las experiencias que con el tiempo le he agarrado el gusto y sí, yo sé que existen personas que simplemente no lo quieren hacer porque no quieren renunciar a su comodidad. Pero seamos honestos, si acampas sería solo una noche en la que podrás tener una experiencia completamente diferente a la que estás acostumbrado. ¿Por qué no salir de tu zona de confort y dejar por una noche la comodidad de un hotel por ganar la tranquilidad que un lugar natural te puede ofrecer? Les aclaro que yo no soy ningún experto ni he sido scout ni nada por el estilo. Simplemente he practicado el campismo en varias de mis aventuras y con el tiempo he agarrado un poco de experiencia y he ido comprando algunas cosas que me han funcionado. Así que de esto se va a tratar este video. Les voy a dar tips e ideas para que vayan bien preparados a su primer campamento. Comenzamos con el equipo básico. Es lo que necesitamos para pasar la noche sin necesidad de llevar muchas cosas y que todo sea práctico y ligero. Lo principal es la tienda de campaña. Aquella estructura que nos va a proteger del frío y la lluvia. Es indispensable. En el mercado existen varias opciones y trataré de orientarlos un poco basado en mi experiencia. Lo más común es que hayan visto casas de campaña en algún supermercado y comúnmente son económicas. Hay una marca que se llama Ozark Trail y varios supermercados la manejan. Les diré que esta marca es muy básica. Es decir que cumple con su chamba pero no llega a ser de mucha calidad. En lo personal yo tuve una tienda de esta marca y me duró como 6 años aproximadamente. La verdad es que si la traje en friega. Incluso me la llevé a la montaña y me aguantó. Eso sí, sabiéndola cuidar. Entonces podemos decir que si buscan ahorrar o no saben si la van a utilizar mucho tiempo puede ser una opción económica que los va a sacar de apuros. Estas casas están por debajo de los 700 pesos para dos personas. Algunos supermercados también manejan la marca Coleman que ya viene de mejor calidad. O sea que sus componentes son mejores y esto nos va a ocasionar que dure más. Si están pensando en invertirle un poquito más que lo básico, la Coleman es muy buena opción. Estas casas están entre 800 pesos hasta 1400 la línea básica. Actualmente yo tengo una casa de campaña que compré en Decathlon. Decathlon es una tienda deportiva y la verdad es que estoy bastante contento con ella. Es para dos personas y me costó 900 pesos. La verdad es que se la he visto a varios viajeros. Pero esto es porque está bien diseñada y sus materiales son aceptables. Y es la que yo les recomendaría que compren para iniciar. A mí me encanta, está muy padre, muy práctica y la armas súper rápido. También existe un sector más premium. O sea que son casas de campaña con componentes de mucha calidad. Y llegan a ser muy resistentes y muy ligeras. Pero este tipo de casas ya van de los 2000 pesos en adelante y son para actividades específicas. Les voy a recomendar que antes de que compren su casa, chequen las especificaciones del producto con calma. Y así estén bien informados de lo que están comprando. Ahora lo que vamos a necesitar es un soporte para el piso. Lo que vendría siendo como un colchoncito. Lo más básico es utilizar un bajo sleeping que así lo venden en las tiendas deportivas. O también podemos improvisar con un tapete de yoga, un pedazo de esponja o espuma. La idea es que este material nos aísle del piso para que no se pase el frío sobre la noche. Si estamos acampando en un lugar que hace mucho frío. Y al mismo tiempo nos dé un poco de confort. Que en realidad no es mucho pero de algo nada está bien. Obviamente existen colchones pero eso los vamos a ver un poquito más adelante. El sleeping es de ley. Es una especie de costalito donde nos vamos a meter a mimir. Se dobla y se mete en una bolsita para transportarlo fácilmente. Y también cumple la función de cobija. En el mercado hay muchas marcas y opciones. Podemos encontrarlos desde los $500 pesos los más básicos hasta más de $2,000 pesos. Yo tengo uno de la marca Coleman que me ha salido muy bueno. Me costó como $700 pesos y lo compré en un supermercado. Lo que hay que considerar a la hora de comprar el sleeping. Es que su precio va a variar según la calidad y el tipo de telas con la que está fabricado. Hay algunos sleepings que están pensados para soportar bajas temperaturas. Por si quieres acampar en la nieve por ejemplo. Y por ende son más caros. Pero un sleeping de estos no nos funcionaría acampando en la playa por ejemplo. Aquí lo ideal es que definamos qué tipo de clima es el que vamos a acampar en la mayoría de veces. Y según ese clima tomemos la decisión. O en otras palabras también podemos comprar un sleeping intermedio y lo podemos utilizar en varios climas. O si de plano son muy friolentos consideren uno para bajas temperaturas. Una lámpara también es un accesorio de ley. Y aunque el flash de nuestro celular nos puede salvar. Lo ideal es traer una lámpara independiente. Esta es una lámpara frontal. De esas que van en la cabeza y hace que parezcamos mineros. Realmente es muy útil. La que yo tengo es marca china. Me costó como 150 pesitos en el tianguis y trae su cargador de luz. Les digo la verdad que me ha salido re buena. Me ha aguantado bien la pila. Incluso me la he llevado a la nieve y no me ha fallado. Obviamente hay mejores opciones en internet. Esta sería como la básica. En Amazon es donde he visto unas más chidas con más potencia. Aquí solo les voy a decir que chequen que traigan su propio cargador de luz. Porque aún existen algunas lámparas que son de baterías. Y para estos tiempos ya no me parece práctico estar comprando pilas. Las navajas suizas o similares son muy útiles. Nunca sabes que vas a necesitar en distintas situaciones. Así que son una herramienta indispensable. Puedes cortar, desarmar, abrir, romper, etc. Ustedes saben, cualquier detallito que surge en el momento lo podemos solucionar con estas navajas. Un cacho de cuerda también nos puede ayudar para infinidad de cosas. Poner una lonita, hacer un mini tendedero y secar la ropa, amarrar cualquier cosa, reparar algo si se rompió, en fin. Son solo algunas ideas que se me ocurren. Y una cuerda nos puede ayudar bastante. Así que no duden en integrarla en su equipo básico. El encendeprende es de ley. Quizá los que fuman no tengan de qué preocuparse porque siempre traen uno en el bolsillo. Pero aquellos que no fumamos, sí debemos añadirlo al checklist. Un encendedor nos permite iniciar fuego para alguna fogata, por ejemplo. Pero también nos puede ayudar a quemar una cuerda, calentar algo, en fin. Es de utilidad. Considérenlo de igual modo. Un botiquín básico es de mucha ayuda y a veces nos olvidamos de llevarlo. Pues todo lo que puede pasar y a veces nos quedamos aislados de una farmacia. Entonces podemos considerar medicamento básico para el dolor de estómago, dolor de cabeza, gripa o alguna infección. Podemos considerar también llevar alcohol, una venda, un curita, etc. Ya saben, por si las moscas. Considero que este es el equipo básico. Se los dejo en pantalla para que hagan una captura y así no se les olvide nada. Recuerden que esto nos ayuda solo a pasar la noche sin necesidad de cargar muchas cosas. Ya que hemos visto lo básico, vamos con lo equipado. Y aquí les voy a enseñar todo lo que tengo y lo que en ocasiones me llevo según el destino que vaya a visitar. Comúnmente lo uso en destinos donde acampo a pie de carro y no tengo que cargar mucho las cosas. Digamos que me va a dar comodidad y también me va a permitir cocinar en mi campamento. Comenzaré desde la caja. Esta caja es de esas de uso rudo. La compré en el Home Depot y me costó como 400 pesitos. Ha sido de gran utilidad. Aquí prácticamente le meto de todo. Lámpara, estufilla, accesorios, hasta comida. Es mejor traer esas cosillas aquí dentro y solo cargar una caja que traer todo regado. Incluso llega a servir como mesita. Créanme, es bastante útil. Esta es la estufilla que utilizo. Es de la marca Trooper y costó como 600 pesos aproximadamente. La neta, me gusta bastante. Aquí hemos cocinado varios guisos. Funciona con unas latitas de gas que se compran en la ferretería y valen como 50 o 60 pesos aproximadamente. Una lata nos ha durado para calentar algo en la mañana, incluso para la noche, para 3 o 4 personas. Pero es de costumbre traer de 2 a 3 latas para que nunca falte el gas. Eso sí, tengan en cuenta que si hacen fogata, pueden ahorrarse las latitas de gas aprovechando el fuego de la fogata. Si van a llevar estufilla o van a cocinar, es obvio que van a necesitar trastes. Por ejemplo, consideren un sartén chico para cocinar, un pocillo chico para calentar el agua y hacer café o cosas por el estilo. Incluso en las tiendas deportivas también venden kits de trastes que son muy prácticos. A mí en lo personal me gusta llevar recipientes pequeños. Por ejemplo, ahí guardo el aceite, jabón, café, azúcar y así me permite ahorrar peso y espacio. Todas esas cosas ya se quedan de base en la caja para después no andar perdiendo el tiempo buscándolas. Estos cubiertos los compré en el Walmart y me costaron como 100 pesos aproximadamente. Son de la marca Ozark Trail y son muy pero muy prácticos. Vienen con cuchillo, destapador, tenedor, cuchara e incluso destapacorchos. Lo mejor de todo es que se vuelven como una sola pieza. Creo que últimamente ya no los he visto en las tiendas, pero pueden buscarlos en internet o en algunas tiendas deportivas. Son muy pero muy útiles. Anteriormente les mostré la lámpara frontal. Creo que es de utilidad, pero en algunos casos nos va muy bien una lámpara extra. Y esta es muy buen apoyo. Esta me encanta, la compré en Amazon y me costó como 500 pesos. Esta lámpara sirve para acampar, pero incluso la he utilizado como lámpara de emergencia en mi casa cuando se va la luz. Trae imán para que se pegue en alguna superficie metálica. Trae varios modos de intensidad. También trae un ganchito para colgarla dentro de la casa de campaña. Es recargable. Esto también te podría salvar en alguna emergencia donde te quedes sin pila en tu celular. Neta se las recomiendo. Creo que es muy buena inversión. Regresando al tema de dormir, si lo quieren hacer más cómodos, pueden considerar un colchoncito. Este, por ejemplo, lo compré en Amazon en 600 pesos. Y es un colchón que se infla con el pie. Te da un mejor aislamiento del piso y más confort. Sigue siendo práctico, ya que cuando lo doblas no ocupa mucho espacio. Y yo sé que hay colchones más grandes que se inflan incluso con luz. Pero creo que con esos ya se pierde la idea de acampar. Al final, pues cada quien decide cómo hacerlo. También cargamos con un hacha. En especial cuando andamos en el bosque y queremos hacer una fogata. No se trata de cortar árboles, sino aprovechar los que ya se cayeron. Y así reducimos el tamaño de los troncos gruesos a unos más delgados. Es más fácil prenderlos. Y así nos vamos administrando. Esta chita la venden en las ferreterías grandes. Cuesta como 180 pesos aproximadamente. En ocasiones que viajo solo me llevo una silla. A veces no la he utilizado y otras sí. Pero en realidad nunca sé. Es decir, hay lugares que no tienen palapas ni banquitas. Y es aquí donde la silla me respalda. Más o menos está como entre 300 a 600 pesos. Según la marca y la calidad. Una lona es de gran utilidad. Esta lonita nos ha salvado en muchas ocasiones. Digamos que le hemos encontrado dos usos distintos. El primero es más que obvio. Para hacer un techito y nos haga sombrita mientras cocinamos o pasamos el rato. Y el segundo es que si pones la lona sobre tu casa de campaña te puede ayudar en fuertes lluvias si es que tu casa no tiene muy buena resistencia al agua. Pero al mismo tiempo la usamos cuando vamos a un lugar muy frío. Es decir, que la lona encierra el calor como si fuera una cobijota sobre la tienda de campaña. Y créanme que funciona. Nos ha ayudado en lugares muy pero muy fríos. Ahí les dejo el tip para que lo consideren. Como ya lo vieron este es el equipo que utilizo para acampar. Yo no me considero ningún experto en esto. Pero espero que toda esta información que les di pues les pueda ayudar. Obviamente no adquirí todo de golpe. Todo esto que ustedes vieron pues se ha ido como comprando a lo largo del tiempo. Conforme se han visto las necesidades. O sea, cuando estamos en el campamento pues vemos que nos va haciendo falta. Y que es lo que nos podría ayudar para mejorar, para comodidad o cosas de utilidad. Y así es como poco a poco he ido armando todo esto. Seguramente en un futuro pues voy a tener diferentes cosas. Porque esto está cambiando constantemente. Y podríamos hacer más adelante una actualización de este video. Los invito también a que vean el próximo video. Porque en él les voy a mostrar lugares donde yo he acampado. Es una recopilación de lugares donde ustedes pueden acampar. Y esos lugares pues yo ya fui, yo ya acampé y me gustaron. Y por eso es que los voy a recomendar. Así complementamos este video. Y ustedes van a tener diferentes opciones para sus campamentos. Si les ha gustado este video por favor compártanlo con sus amigos. Con alguien que ustedes sepan que puede ser de utilidad. Y si no están suscritos aquí al canal pues también los invito a que lo hagan. Amigos aquí me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Iván y nos vemos en la próxima aventura. Adiós. Tráigame, tráigame la canela. Siempre está horneando mi abuela. Y la casa se llena del olor.